Música Música Cantando con mis amigos No voy a parar la farra Que me sirven de otra chila Esa noche no se para Y me tocó la madrugada Con la cabeza dando vueltas Y yo quiero seguir tomando Esa noche no se para Yo quiero chupar Y con la madrugada tomar Yo quiero cerveza Hasta que no se la cabeza No me importaría Si ves que estás todo el día Todas las semanas Hasta las siete de la mañana ¡Ahora! ¡Oyelo! ¿Quién está jugando? Y los que quieren tomar Una y otra chelita ¡Ay, te voy, eh! ¡Ay, te voy! ¡Ay, te voy, eh! Me tomo una cerveza Y todo me da vuelta Y todo me da vuelta Y todo me da vuelta Me toma una tequila Y todo me da vuelta Y todo me da vuelta Y todo me da vuelta Me tomo una cerveza y todo me da vuelta Me tomo una tequila y todo me da vuelta Me tomo una cerveza y todo me da vuelta Me tomo una tequila y todo me da vuelta Me tomo una tequila y todo me da vuelta Mi negra y vale su chupa Mi negro y vale su chupa Ahí trae de a dos el Juan Cabanet Chino, chino, chino Un poquito ¡Cubia, cubia, 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 cubia! Muevelo, eh, eh, muévelo Muevelo, eh, eh, muévelo La vuelta, la vuelta, la vuelta 1, 2, 3, 4 La vuelta, la vuelta, la vuelta 1, 2, 3, 4 Todo el mundo sabe que borracho se cae Todo el mundo sabe que borracho se cae haciendo el paso de ti Se cae, se cae, se quiere parar Se cae, se cae, se cae, se cae, se cae, se cae, se quiere parar Se cae, se cae y la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta Haciendo el pasito del que se cae Y la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta Haciendo el pasito del que se cae Muévelo, muévelo Muévelo, muévelo 1, 2, 3, 4 La vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta 1, 2, 3, 4 La vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta 1, 2, 3, 4 Todo el mundo sabe que borracho se cae Haciendo el paso del pie Todo el mundo sabe que borracho se cae, siendo el paso del que se cae De aquí para allá, se cae, se cae, se quiere caer, se cae, se cae, pa'lante, pa' atrás Se cae, se cae, se quiere pagar, se cae, se cae, y la vuelta, la vuelta, la vuelta, haciendo el pasito del que se cae Y la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, haciendo el pasito del que se cae Día 2, Día 2